Amor Para toda mi gente de Formosa Con amor Voy a hacerte cuenta que no exististe Tú de mí, olvidás que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que en esta despedida Ya por el bien de todo Y me traigo un modo por vivir sin ti Yo creo que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Y me duele decirte Que aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Y aunque sepa que haré Por ti Un viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi terno amor secreto Que en la distancia siempre serás Mi terno amor secreto Para Ramoncito Flores Voy a hacer cuenta que no exististe Tú de mí, olvidás que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que en esta despedida Ya por el bien de todo Y me traigo un modo por vivir sin ti Yo creo que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Y me duele decirte que Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepa que haré Por ti Un viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi terno amor secreto Con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!